Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer una condición más compleja, ¿vale? Vamos a llamar condición compleja, con bloque. Crear. Venga, lo mismo de antes. Variable, crear, variar, edad, aceptar. Edad igual a. Convertir en entero. Lo que yo introduzco. ¿Qué edad tienes? Muy bien, ahora. Lógica. Sí. Lógica otra vez. La variable edad. Es menor o igual. De 18. Me tiene que decir. No puedes entrar. Ahora. Cuidado que tiene más condición. Si no, en otro caso. Y esto es más complicado. A ver. A ver. Lógica. Y. Y ahora. Esto va a volverlo con los C. Un igual aquí. Esto lo duplico y pongo otro aquí. Si la variable edad. Voy a poner edad aquí. Y voy a volver a ponerla aquí. Si la variable edad. Vale, por aquí. Si la variable edad es mayor o igual que 18 y la edad es menor o igual que 50. Puede usted pasar. Y en otro caso. Que sería que la edad es mayor que 50. Lógica. Entonces. Está usted mayor para este evento. Por ejemplo. ¿Vale? ¿Funciona? Si funciona. Y lo voy a probar. Puede ser que funciona. ¿Vale? Lo probáis y lo hacéis. ¿Cuánto ha tardado? Dos minutos y cinco. Quiero esto.